Buen día amigos les dejo este vídeo para que les ayude a resolver sus dudas, espero les sirva de algo les deseo lo mejor. ¿Qué significa soñar con azúcar? Si eres amante del dulce que da el azúcar es posible que sea un sueño normal, pues el soñar con algo que nos gusta es común. También puede que tengas una enfermedad relacionado con esto y si es así no es necesario que busques mucho qué significa tu sueño, ya que se debe a que el cerebro genera este tipo de imaginaciones debido a que lo estamos pensando o se asocia a nuestras vidas. Soñar comer azúcar no necesariamente es bueno ni malo, tiene ambos significados según las cosas que pasan en el sueño. Por el lado positivo se interpreta que estás viviendo actualmente forma placentera o como te agrada estar realmente, en otro caso puede significar que estás malgastando tu tiempo lo que es muy malo y debes enfocarte en cosas que te serán provechosas y por último debemos decir que puede representar algo sobre los placeres prohibidos. Soñar que te regalan azúcar puede ser un sueño muy bueno para muchos, pues está relacionado con el amor y significa que alguien está enamorado de usted, pero todavía no lo declaró o pudo decírselo. Si es el caso que tú estás regalando azúcar es posible que iniciaras una relación o incluso puedes llegar al matrimonio. Soñar comer caña de azúcar es bueno tener este sueño pues significa que tanto en la vida social como en la salud propia nos va muy bien, se entiende que estamos en un buen estado vida de forma externa e interna. Sueño de comer algodón de azúcar como todos sabemos los mayores consumidores del algodón de azúcar son los niños, es por esto que se puede asociar a la infancia o niñez. También se puede interpretar como estar a gusto con lo que somos en la vida y que hemos logrado varios objetivos que nos habíamos trazado. Significado de soñar mirar azúcar esto se asocia a los placeres de la vida y los gustos que nos damos con las cosas que nos gustan, si soñaste que estabas comiendo azúcar es posible que necesites darte más algunos caprichos ya que puedes estar descuidando un lado de tu propia felicidad. Es necesario tener en cuenta que los sueños tienen muchos significados y hay que saber interpretarlo, las cosas que se nos presentan en cada sueño son muy variadas y puede hacer variar la interpretación correcta que se debe hacer. Soñar que se nos cae una azucarera y que se desparrama o riega toda la azúcar en el piso, significa que existe el peligro de que nuestras relaciones familiares se deterioren. Soñar que vendemos azúcar con droga, significa que le estamos dando momentos placenteros a alguien, pero que pueden ser de muy corta duración y que nos pueden ocasionar problemas morales o económicos más tarde, lo que nos aconseja evitar hacer cosas inmorales o administrar mejor el dinero. Si soñamos que compramos dos panes, uno cubierto de chocolate y un polvorón espolvoreado con azúcar glas, significa que es probable que nuestras relaciones familiares se deterioren por causa de un amor, sin embargo, debemos defender nuestros intereses aunque parezca que estemos siendo malos, por ejemplo, si a nuestra familia le desagrada nuestra novia, o novio si es el sueño de una mujer, sin una causa lo suficientemente justificada. Si soñamos que vamos a comer o tomar algo a lo que normalmente se le pone azúcar, pero por error le ponemos sal, significa que cometimos o estamos por cometer una imprudencia que nos puede acarrear mala suerte, por ejemplo, recurrir a un abogado, mecánico, contador poco confiable, quien puede arruinar nuestros asuntos o cosas. Soñar que se nos cae una azucarera y que se desparrama o riega toda la azúcar en el piso, significa que existe el peligro de que nuestras relaciones familiares se deterioren.